Los ángeles de Victoria's Secret llegaron a la Ciudad del Sol para subir aún más la temperatura. Las guapísimas Lice Rivero y Jasmine Tux han querido compartir con nosotros sus rutinas de belleza más importantes. Para mi rutina de belleza me gusta mucho usar productos naturales. Por ejemplo, cuando limpio mi rostro, utilizo aceite de coco para quitarme el maquillaje y antes de dormir me aplico vitamina E para mantenerme hidratada porque siempre estamos usando maquillaje y viajamos mucho, por lo que la piel tiende a resecarse. Así que para mí es importante hidratarme con varias cremas. A mí ella me está enseñando porque yo prefiero no usar mucho maquillaje, pero estoy empezando a interesarme por ello. Mientras que la brasilera de 27 años que lució una camisa azul marino de lunares con hombros descubiertos y pantalones palazzo de cintura alta, revelaba cómo mantiene su espectacular y estilizada figura. No, nosotras entrenamos muchísimo, tenlo por seguro. Creo que de eso se trata. Jasmine tiene un excelente metabolismo, puede comer lo que sea, pero a mí me cuesta un poco más. El secreto es mantener una alimentación balanceada y hacer ejercicios. Nosotras debemos tener una rutina constante porque usualmente estamos en fotos de bikinis y de lencería, por lo que hacemos pilates, boxeo y mezcla de circuitos. Impresionantes esfuerzos físicos que por supuesto se intensifican para cada show. Por su parte, la californiana también de 27 años se destacó con un acertado vestido blanco de cuello en B, combinado con un cinturón negro de apliques. La joven explicaba cuánto disfruta de una vida saludable y con ella pretende inspirar a muchos más. Tratamos de estar siempre listas porque siempre estamos en lencería, pero no es solo eso. Me gusta inspirar a otras chicas jóvenes a entrenar, a mantenerse sanas, porque te sientes tan bien cada vez que sales del gimnasio. Estás lista para conquistar al mundo. Cuando ves los resultados, no quieres parar. De hecho, cuando me tomo una semana libre, pienso que mis músculos se van, por lo que me emociona regresar a entrenar y lo hacemos con un grupo de profesionales que es muy divertido. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?